Compañeros peronistas deben comprender que hoy una interna cuesta muchísima, muchísima plata pero el partido justicialista después, lamentablemente, de que fue ocupado dejaron cuantiosas deudas, no se hizo absolutamente nada para que el partido se incrementaran los recursos y ha quedado totalmente endeudado. Cuesta mucho hoy hacer una interna, muchos compañeros tienen sus operaciones personales pero hoy tenemos que unir al peronismo de Jujuy, dejar a veces nuestras ambiciones personales que son lógicas y trabajar por la unidad del peronismo. En el interior de la provincia hay hambre, hay miseria, hay desocupación. Recién en Jujuy se están cerrando los negocios. En el interior, desde el mes de mayo del año pasado, la actividad económica ha decaído entre un 30 y un 45%. La desocupación ronda por los departamentos San Pedro y Lerema. Yo creo que el periodismo tiene que bajar al interior para ver cuál es la realidad de Jujuy.